Hola chicas, buenos días, soy Doña Gregoria, aquí con Celeste, parte del equipo, Don Manuel también. Vamos a ver, me han preguntado alguna por si Celeste tiene YouTube, no sé cómo siglos, ni Don Manuel, ni Celeste, ni mierda, cagada por culo. El único que tiene un canal caminando en dos sombras es Santiago Davis. La pregunta de hoy, ¿cuál va a ser, Celeste? Mi ex me abandonó por otra persona, por irse con otra persona. No vale hacer trampa, ¿verdad, Celeste? Ahí tenemos... La opción uno que es la piedra matista, la opción dos que es el cuarzo blanco y la opción tres que es el cuarzo rosado. Mi ex me abandonó o me dejó por otra persona. Vale, vamos a ver, mira qué cascada, qué bonito. Todo precioso. Bueno, vamos a empezar por la opción una que es la piedra matista. Mi ex me abandonó o me dejó por irse con otra persona. Vamos a ver lo que... Hoy día de... 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 Tiradas interactivas y tiradas y trabajitos que vamos a hacer también. De brujería. Mi ex me abandonó o me dejó por irse con otra persona. Esta es la opción número uno, la piedra matista. Mi ex me abandonó o me dejó, que es lo mismo abandonar o dejar, pero bueno. Para irse con otra persona. Mi ex me abandonó o me dejó para irse con otra persona. Vale tanto para mujer como para hombre. Vale. Vamos a ver lo que quieren decir las cartas. Saben que yo saco siete cartitas. Vale. Totalmente un rotundo, sí. Esta persona los dejó, los abandonó por irse con otra persona. Sí, señor. Además se fue desde la vida de ustedes sin darle ninguna explicación. Hoy por hoy esta persona siente un remordimiento, culpa por haberlos traicionado. ¿Por qué se joda? El nueve de espadas, la rueda de la fortuna y el haz de copas, aquí ustedes todavía le quedan vivir algo con esta persona porque la rueda de la fortuna me dice que ustedes tienen que vivir algo todavía por destino. Ahora mismo la rueda de la fortuna se está moviendo, se está girando hacia ustedes. Esta persona no deja de pensar en ustedes, sobre todo por las noches. Se los piensa a todas horas, pero sobre todo por las noches piensa la traición que le hizo a ustedes. Con el haz de copas me dice que esta persona siente muchísimo amor hacia ustedes y ustedes hasta estar esta persona. Con la rueda de la fortuna me está diciendo que esta persona está pensando cómo comunicarse con ustedes, porque esta persona se ha dado cuenta que los sentimientos que tiene esa persona es por ustedes. El siete de espadas, el paje de pentáculo y el cuatro de basto, aquí aparte de meterse otra persona, esta persona los abandonó por irse con otra persona, aquí se metió también un entorno familiar. A esta persona le comieron mucho la cabeza, la hablaron muy mal de ustedes. El siete de basto me lo está reconfirmando. Aquí se metió un entorno, puede ser familiar, puede ser amigos, amistades, puede ser... ¿A que es tóxico el entorno familiar? Totalmente. Porque yo lo veo de aquí que es súper tóxico. El paje de pentáculo me está diciendo que esta persona no ha dejado de pensar en ustedes. Siempre ha volteado su cabeza para el pasado. Esta persona me está diciendo que con el paje de pentáculo está pensando cómo comunicarse con ustedes. Esta persona se va a comunicar y no tardará mucho porque recuerda los momentos que vivieron junto con ustedes que fue felicidad. Aparte que si tuvieron peleas no pasa nada. Todas las parejas tenemos conflictos, peleas. Pero sí es verdad que esta persona los dejó por irse con otra persona, también por un entorno familiar, amistad, que le comieron mucho la cabeza para que los abandonaran ustedes. Esta persona se fue sin darle ninguna explicación y ustedes hoy por hoy no saben nada de esta persona. Pero quiero que sepan que esta persona pronto se va a comunicar con ustedes. La Rueda de la Fortuna me lo confirma porque entre ustedes todavía le queda un siglo por vivir. Doña Celeste me explique que los trabajos que yo hago que no son de un día para otro. La magia lleva su tiempo. No, sí, sí, claro. Vamos a ver los procesos, los abrecaminos, todo, suelen durar de uno a cincuenta días. Sí. Pero si a los cincuenta días yo no veo resultados, se les vuelve a hacer otra cosa. Si no funciona la aspirina, pues el paracetamol. Así como es. Bueno, la opción de la matista que fue la uno. No hagan trampa. Sí, le quiero decir que esta persona sí los abandonó por irse con otra persona, con un entorno que le comió la cabeza, le habló muy mal porque no los quiere ver a ustedes juntos, pero que sepa que esta persona retorna otra vez a la vida de ustedes porque hay mucho amor y esta persona se ha dado cuenta de muchas cosas, sobre todo que cometió un error con ustedes y esta persona siente culpa por haberlos traicionado y no puede dormir por las noches, ¿vale? Espere en comunicación porque esa persona se va a comunicar. Bueno, para la opción número dos, el cuarzo blanco, mi es, me abandonó por irse con otra persona, mi es, me abandonó por irse con otra persona, wow. Ay, que hay una carta, sí. La torre, destruyó todo lo que tenían con ustedes esta persona, un producto sí, mi es, mi es, me abandonó por irse con otra persona, mi es, me abandonó por irse con otra persona, mi es, mi es, me abandonó por irse con otra persona, y esta persona no está pasando nada. Mi madre, las cartas le están hablando solas. Sí, rey de copas. A pesar que esta persona los abandonó, destruyó todo lo que había entre ustedes dos, esta persona tiene muchísimos sentimientos por ustedes, ¿vale? Esta persona le ocultó muchísimas cosas, les mintió, los traicionó, sí. Sí, totalmente un rotundo sí. Esta persona tiene miedo a acercarse hacia ustedes por el rechazo que ustedes le puedan dar. Esta persona me dice que con el siete de pentáculo, la emperatriz, el dos de espada, esta persona los abandonó por irse con otra persona, sí. También me dice que aquí intervino una madre, ¿vale? El siete de pentáculo me dice que esta persona lleva muchísimo tiempo sin moverse, muchísimo tiempo. Tan mal, ¿verdad? Sí, que no saben noticias de esta persona. Esta persona se fue de la vida de ustedes porque se fue a buscar, o sea, estaba entre dos caminos, estaba entre tú y otra persona y él tiró por la otra persona pero se ha dado cuenta que ahí no ha encontrado la felicidad, que la felicidad y el amor lo tenían con ustedes. Ahora esta persona se siente bloqueado, se siente con miedo, se siente atado y atrapado donde se encuentra. El rechazo de espada me dice que aquí no hay comunicación entre ustedes y ahí es muy poca, pero me dice que no hay comunicación, aquí está todo aislado, hay mucha frialdad. Esta persona fue fría con ustedes, esta persona fue injusta con ustedes, le hirió con palabras fuertes, hubieron muchos insultos, aquí se metió también una madre, me dice. También me dice que hubieron, no en todos los casos, pero en muchos sí, esta persona los dejó teniendo hasta niños o niñas, ¿vale? Sí, eso es masculino o femenino, ¿eh? Vale para los sexos. Aquí me dicen con la luna que también aquí hay brujería, aquí también los separaron con trabajo, con brujería, se hizo trabajo. Me dicen que también puede ser una madre que estaba aquí metida. ¿Niés me abandonó por irse con otra persona? Sí, totalmente sí. También se metió una madre, ¿eh? Una madre no los quería ver junto a ustedes dos. De todos modos, para la brujería hay algo fuerte que voy a hacer ahora. Con el rey de espada me dice que esta persona está pensando en comunicarse con ustedes, pero aquí hay bloqueos, ¿eh? Aquí hay miedo. Aquí todavía esta persona está cegada, está estancada, ¿vale? Llegar a comunicarse, sí, pero esta persona tarda. Aquí yo veo tardanza. ¿Qué es lo que yo le digo a ella? Que las cartas salen de una manera, pero no tienen tiempo. No. Igual, reciben un día una llamada de esa persona y ya está, como veo yo a ella. Lo que pasa es que con la luna y con el dos de espada esta persona tiene miedo al rechazo de ustedes. Tienen miedo porque sabe que ustedes le van a decir cuatro cosas a la cara, que no se van a callar, porque ellos son conscientes y ellas son conscientes que las cosas no les hicieron bien, que se dejaron manipular, sobre todo con una madre, me dice, ¿vale? Pero espera que esta persona, cuando él, él o ella realmente se le caiga la venda que tiene puesta en sus ojos, esta persona va a actuar, esta persona se va a comunicar. Pero para muchos, para muchos, cuando esta persona se comunique, va a ser demasiado tarde. Para otros le darán una segunda oportunidad y para otros terminarán totalmente con la torre con esta persona, ¿vale? Porque esta persona lo hizo muy mal también. Hombre, depende de cada uno. Sí, ya eso es cada uno. Sí, porque a veces le podemos dar una oportunidad, a veces la persona se cansa. Bueno, la persona a veces cambia y otras no. Bueno, para la tercera opción, el cuarzo rosado. Mi es, me abandonó para irse con otra persona. Mi es, me abandonó para irse con otra persona. Mi es, me abandonó para irse con otra persona. Vamos a ver lo que quieren decir las cartas. Mi es, me abandonó para irse con otra persona. Vamos a ver. Otro que es y otra que sí. Esta persona se fue también sin darle ninguna explicación. Abandonó como un ladrón, le dio la espalda. Abandonó como un ladrón, le dio la espalda. Esta persona se fue teniendo muchos sentimientos por ustedes. Esta persona... Antes de que le voy a la carta que sale. Sí. El caballo de oro me dice que esta persona lleva mucho tiempo sin hacer nada, sin moverse. Ahora me dice que esta persona quiere venir a comunicarse con ustedes, pero lo quiere hacer con pasos lentos, con pasos seguros. Porque esta persona no quiere cometer otra vez el mismo error que cometió con ustedes. No lo quieren volver a cometer porque saben que lo hizo muy mal. Saben que los abandonó, los traicionó. Aquí ustedes tenían una estabilidad, una felicidad. Formaron familia. Muchos de ustedes tuvieron un hogar, formaron familia, hijos. Esta persona ahora mismo con el paje de espadas y el nueve de copas me dice que esta persona los vigila por las redes sociales. Saben ustedes por las redes sociales lo que ustedes cuelgan, lo que no cuelgan. Si están con alguien, si no están con alguien. Estas personas están incluso hasta averiguando de la vida de ustedes. Vaya. Esta persona con el nueve de copas me dice que cara a la familia, cara a sus amistades, cara al mundo entero, le dan a demostrar que ellos son muy felices o ellas son muy felices. Pues mire, le tengo que decir que no, no son felices. Ellos lo dan a demostrar a cara de familia, a cara de amigos para que ustedes se enteren como que esta gente está muy feliz. No señor, esta gente no está muy feliz. Esta gente se ha dado cuenta que la cagaron por completo haberse ido del lado de ustedes. El 7 de abasto me dice que aquí hay bloqueos, hay confusión, aquí se metieron mucha gente. Esta persona tiene que quitar muchos obstáculos de su vida, sobre todo tiene que quitar un entorno, enfrentarse a un entorno para ir a hacer ustedes. Esta persona tiene que dejar algo atrás, que ya puede ser una pareja, un entorno familiar, amistad. Esta persona quiere dejar algo atrás porque esta persona realmente quiere venir a buscarlos a ustedes, ¿vale? Esta persona se está informando de la vida de ustedes, incluso los espía por las redes sociales. Me dice que esta persona, me están diciendo que esta persona quiere luchar por ustedes porque se han dado cuenta que ustedes es su felicidad. Ustedes son su gran amor, ¿vale? Qué bonito. Ni es, me abandonó por irse con otra persona, sí, un rotundo sí, pero se ha dado cuenta que ahí no es la felicidad de él o de ella, que la felicidad la tenía con ustedes. Y también los abandonó porque aquí también se metió un entorno familiar, amistades. Yo no entiendo por qué la gente se mete en donde no nos llaman, sobre todo las familias. No se le entiende. Siempre se mete. Sí. No pueden dejar que una pareja puedan ser felices y vivan su vida como quieran. Ni es, me ha abandonado por irse con otra persona, sí, un rotundo sí. Esta persona se quiere comunicar con ustedes, pero viene lento porque quiere hacer ahora las... Ahora esta persona se ha dado cuenta que quiere hacer las cosas bien con ustedes. Bueno, es positivo también. Sí. Quieren un bien de pentáculo que es la felicidad en la familia, formar otra vez el hogar que tenían con ustedes, ¿vale? Sí. Pero miren, que sepan que esta persona los vigila por las redes sociales. Y les voy a dar un consejo. Como sé que los vigila por las redes sociales, quiero que se pongan guapas, que se maquillen, que se saquen fotos, tanto hombres como mujeres, y las suban. Tanto hombres como mujeres. Lo que yo digo, y no es mentira, y no es mentira, si usted pone en una red social que yo no tengo ni fervor y ni mierdas de esas, ya los digo para... Porque hay una estafadora que se hace pasar por mí en Facebook, ¿verdad, Celeste? Bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana. Sí, pero no con mi foto. Doña Gregoria, Doña Gregoria, Celeste, Celeste, Don Manuel. Pero no, mi foto no la puede descargar, ni mis vídeos. Por supuesto, y tu cara y tu voz no la tiene todo el mundo. Bueno, todo el mundo no, no la tiene nadie. Bueno, chicas, pues espero que les haya gustado este interactivo de Celeste. Hasta la próxima. Como todos los lunes, y vamos a hacer trabajitos hoy lunes para mañana, ¿ok? Venga, un besito, adiós, bendiga a todos y a todas.